siguen pasando los días y en cruz azul no tenemos nada de manera oficial si bien es cierto iván alonso ya fue presentado a los cooperativistas todavía por parte de la máquina no se ha dado algún comunicado oficial ya cuánto tiempo ha pasado de que cruz azul quedó eliminado de este torneo donde incluso cruz azul saca un comunicado informando que en los próximos días se iban a tener cambios y hasta el momento lo único que ha mostrado de manera oficial cruz azul ha sido la salida de óscar el conejo pérez si bien es cierto se sabe que sebastián jurado ya es jugador de juárez la máquina sigue sin hacer oficial todo esto a pesar de que ya hay fotos de iván alonso trabajando en cruz azul siguen sin hacer un comunicado ahora bien cómo está el tema de los refuerzos para cruz azul el día de ayer no hubo absolutamente nada y el día de hoy es exactamente lo mismo parece ser que en cruz azul no hay prisa por armar el plantel de cara al próximo torneo y hasta el momento se sigue con las negociaciones que se tenían el día sábado la salida de moisés vieira al fútbol brasileño las negociaciones avanzadas por gonzalo piovi y las negociaciones que comenzó cruz azul por el portero kevin mier además como lo mencionamos cruz azul está buscando comunicarse con el representante de volpi para ver si es que el portero estaría dispuesto a venir a cruz azul incluso en las últimas horas se ha manejado por ahí algún rumor de que en toluca interesaría carlos alcedo y se podría utilizar como moneda de cambio para la llegada de volpi a la máquina pues el día de hoy lo hemos consultado y es totalmente falso de momento no se está negociando con toluca un intercambio si bien es cierto siento luca están interesados en carlos alcedo pero la idea es contratar al futbolista eso sí sin vender a volpi a la máquina así que vuelvo a decirlo sigue pasando el tiempo y cruz azul no anuncia nada veremos si es que mañana se tiene actualización de algunos temas pero fuera de esto todo sigue igual desde el día sábado de momento lo dejamos por aquí ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós